¡Vamos a ver quién es! ¡Mama Juana! ¡Mama Juana! ¡Mama Juana! ¡Coco Loco! ¡Coco Loco! Ok, pásame la veiga, veiga, veiga. Dame de veiga a cada uno. ¿Tú tienes equipo? Sí o no, coja un equipo. Ok, este equipo. A ver, le damos la veiga. El primer juego será fácil. El primer juego será muy fácil. Ok, el primer juego será muy fácil. Muy fácil. Trame eso, trame eso. Como una música ahí. Sígula, sígula. Un poquito adelante, sí. 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 Un poquito adelante. ¡Ahhhh! ¡No! Un poquito adelante. ¡Example! El buen señor Céxilo, el más querido, y el árabe. ¡Dale, dale, dale! ¡A la cuenta de tres! ¡A la cuenta de tres! ¡Miren bien los que están en casa! ¡En el ejemplo! ¡Demos tres! ¡A la música! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh Gracias.